¿Cómo se va a presentar la presentación de Voxley en un espectáculo en la Catedral a beneficio de la Catedral de Viedma? Vamos a compartir lo que fue esta conferencia de prensa. Necesitamos reunir fondos para poder arreglar la Catedral del Obicado de Viedma, para poder interfaccionarla. Y bueno, hace falta bastante dinero para ese fin y bueno, encontramos que era una oportunidad esta que nos estaba ofreciendo de alguna forma Willy Quiroga de presentar la Biblia, según Voxley, en la Catedral de Viedma para poder juntar fondos a partir de este evento cultural a través de distintas formas para la obtención de esos fondos que tienen que ver con la estrategia que nos hemos prefijado para ese fin. Pero además, no solamente estará Willy Quiroga con sus músicos, sino que también va a participar el coro del Hospital Sati y la Orquesta Filarmónica de la Provincia, que con las cuerdas de la orquesta va a acompañar la presentación de la Biblia según Voxley. La Catedral está en estos momentos en una situación bastante lamentable. La humedad ha dejado mella y la humedad como que sigue, ¿no? Dije, no, a esto tenemos que ver la forma, tenemos que ver la manera de darle una solución. No podemos dejar que este monumento se caiga, que se vaya destruyendo. ¿De qué manera o cuál es el objetivo esencial y fundamental de este concierto? En primer lugar, como decía Pedro, tiene una dimensión cultural, rescatar a un grupo que es histórico y que es muy interesante dentro de la cultura argentina. Pero luego, por otro lado, uno de los objetivos que nosotros también perseguimos es el recaudar lo suficiente como para acometer todo ese tipo de refacciones que hay que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!